Yo voy para acá porque Chile tiene mucha discriminación con todos los haitianos para el trabajo. Metayer Fritnep de 40 años es uno de los miles de migrantes haitianos que recorren el continente en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos y México, donde albergues como Casa Tocha registran el impacto de esta crisis migratoria. Nos hemos desestabilizado mucho. Nosotros somos un albergue de estancia larga, donde estamos recibiendo a personas solicitantes de refugio, pero jamás habíamos recibido a tantas personas como fue la última semana de septiembre, donde recibimos a 77 migrantes haitianos. En una casa con capacidad para 30 personas y que según Gabriela Hernández, directora del albergue, ya estaban a capacidad. Situación que según ella se repite a lo largo de la capital mexicana. En 10 llegamos en la noche y nos tuvimos que quedar en la calle porque no conseguíamos albergue, no conseguíamos nada y no traíamos dinero ni nada. Mientras tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su compromiso para resguardar a los migrantes y proteger sus derechos humanos. Al mismo tiempo, trabaja con Estados Unidos y aliados regionales en una estrategia conjunta para evitar que estas personas migrantes sigan cayendo en las manos de criminales, como fue el caso de Metayer Fitnep, quien fue secuestrado por nueve días en Veracruz. Cada migrante que se encuentra aquí en Casa Tocha tiene una historia y un sueño distinto. Sin embargo, este lugar, según ellos, les brinda un techo y una comida diaria mientras esperan por sus procesos. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.